¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Tenemos nueva temporada de Clash Royale, empieza ya este lunes 5 de agosto, si no estoy mal, 5 de agosto y ya vamos a tener la nueva temporada, recordarles que los cambios de balance se aplican siempre el día martes, es decir, el 6 de agosto La duración va a ser de 4 semanas, es la Goblin Bonanza, se llama la nueva temporada, como ya saben y se los mostré en el video de ayer Tiene una pantalla de carga muy bonita, con una de las mejoras de Clash Royale a mi parecer, con una paleta de colores muy linda y la verdad hay de todo, duendes por todos lados, lo que más me da risa es la máquina duende volando por ahí con un flotador Fuera de todo eso, recordemos que la carta evolucionada es la jaula del forzudo, que obviamente va a estar en el pase de batalla Pero no menos importante que tenemos la tienda de temporada, ojito con eso, la tienda de temporada tiene algo muy interesante y algo que a mi por lo menos me gustó bastante y es que primero, tenemos el ariete de batalla evolucionado en la tienda para poder reclamar 3 fragmentos de él, el fragmento comodín de toda la vida Y tenemos un libro épico muchachos, sí, la verdad, bastante bien, además de un montón de cartas Entre ellas destacó el cazador, carta que recordemos va a ser bufiada en este mes de agosto Muy importante, si no has visto los cambios de balance seguramente te voy a dejar el video en la descripción o una tarjetica para que lo puedas ver Y yo recomendaría que si no tienes el cazador maxeado, acá lo puedes comprar También el minero, nerf al minero, recuerden muchachos, así que aprovecha de comprar al minero También en la tienda, muy importante recordarles a todos que todas las cartas en la tienda de temporada tienes que haberlas desbloqueado primero para poder comprarlas Eso es muy importante que lo tengan en cuenta Fuera de otras cositas, tenemos diferentes desafíos Primero que nada, un desafío a la jaula de forzudo del 9 de agosto al 12 de agosto Luego tenemos Goblin Bush Spawn, que es mi menos que van a salir un montón de duendes Del 16 de agosto al 19 de agosto Luego tenemos un supercar con draft, o sea que va a haber como un combo de draft de cartas No está especificado todavía, igual traeremos acá en el canal todo eso Del 23 de agosto al 26 de agosto y luego Evo Bonanza del 30 al 2 de septiembre O sea el 30 de agosto al 2 de septiembre Muy interesante este desafío y además salen como muchas cartas evolucionadas Ojito y no tengamos algún evento donde se regalen alguna carta Esto ya pasó hace un par de meses cuando empezaron a regalar alguna evolución Capaz acá con este desafío también regalen alguna que otra Evo Esperemos que sea así También recordemos que tenemos los diferentes torneos que ya es habitual Los dos mensuales Un torneo normal del 10 al 14 de agosto Y otro torneo que va a ser de muerte súbita del 24 de agosto al 28 de agosto Las cartas potenciadas van a ser La jaula del forzudo El duende lanzadardos El minero y el bebé dragón Recordemos que estas cartas también están en la tienda de temporada Para que ustedes la puedan también llegar a mejorar para próximas temporadas Y muy importante yo voy a estar trayendo acá en el canal Mazos para esas 4 cartas potenciadas Es una nueva mecánica que quiero hacer Dejenme en los comentarios que les gusta Si les gusta o que opinan de esto Porque voy a estar trayendo los mejores mazos con esas 4 cartas Para que puedan usarlas tranquilamente en las arenas y también en las ligas En cuanto a los emotes tenemos el de los arbustos chilling Que simplemente es un arbustico ahí bebiendo muy tranquilo Ese va a estar en el camino de leyendas en ligas Luego tenemos el arbustico ahí haciendo como una danza Ese ya lo hemos visto Está por compra en la tienda en una oferta Sí lamentablemente Luego tenemos el del forzudo como rompiendo la jaula Ese va a estar en el pase de batalla Y tenemos otro que es del forzudo así haciendo con lo de evo Ese lo vamos a conseguir también en una oferta en la tienda En cuanto a los banners La verdad están bastante bien Había uno Déjenme que ya va Lo pongo aquí Voy a ver si lo veo Sí Que sale así Creo que es un duende gigante Cayendo así Está buenísimo O sea la verdad Están bastante buenos Me gusta ese también El de los bebés duendes Construyendo el castillo de arena Y de resto lo demás está bastante bien Pero mi favorito es el del duende gigante cayendo así Que va a ser una bomba de agua Está bastante bueno Y como siempre recordemos que el animado está en el pase de batalla Y en cuanto a las skins de torres son raras Hay una que parece simplemente como una especie de muñeco de prueba para lanzarle cosas Ese está interesante Y el otro es como una cuestión de estas tiquis Como parece la máscara del duende lanzadardos Pero en forma de Como de estos vasos de bebida De las vainas tiquis Bueno Es ese El de tiquis va a estar en el pase de batalla Y el otro que es simplemente un muñeco de prueba Un muñeco para lanzarle cosas Va a estar en un evento especial Así que por lo que veo Vamos a tener esta skin de torres totalmente gratis Y ahora sí muchachos Esta es la nueva temporada de Clash Royale Obviamente yo voy a estar trayendo los mejores mazos de la temporada Vamos a estar trayendo cositas diferentes También los mejores mazos de las cartas potenciadas Pero bueno Muy importante tener en cuenta que ahorita parece que no hay demasiado Sé que hay unos rumores ahí De que va a haber alguna otra cuestión especial Yo lo voy a estar trayendo acá en Clash Royale En caso de que haya Esperemos que Supercell como siempre vaya mejorando Esto como yo les dije Agosto es un mes de transición Ojalá haya algo Y si hay algo muy bien por Supercell Esperemos que lo hagan de la mejor manera Y lo implementen de la mejor manera Porque como yo siempre he dicho acá Clash Royale O el grupo de trabajo de Clash Royale Tiene muy buenas ideas El problema casi siempre O la mayoría de veces Es la manera de implementarlas Dentro del juego El ejemplo más claro Es la arena de duende La cual la verdad Nadie juega Y el que la juega Ya se la terminó O Con esto nuevo que pusieron De que ahora todo es nivel 15 Hay gente que no puede siquiera subir de arena Porque son nivel 11 Y la verdad Bueno Privarte de ganar una nueva carta Por el nivel Me parece un poco injusto Sinceramente Para eso Lo hubieses puesto Simplemente en un desafío Sin más Esperemos que las cosas mejoren en Clash Royale Recordemos que Clash Royale Es uno de los mejores juegos de móvil Que simplemente ha tenido malas decisiones Disfruten de esta nueva temporada Que para lo que está Se ve bastante bien Aprovechen el libro épico Yo lo voy a aprovechar Para mejorar La maldición duende Y espero que les haya gustado Este video Sin más Tienen alguna pregunta Cualquier duda Me la pueden dejar en los comentarios Y si tienen alguna idea para videos También me la dejan acá en los comentarios Recuerden que próximamente Estaremos también Con los mazos Para cada arena Sin más Los espero en el siguiente video De Clash Royale